La vida se compone de todos esos momentos que hacen parte de nuestro caminar. Experiencias que suman a nuestro crecimiento y que aportan a esa meta final, la felicidad. Para Confenalco, esos momentos felices son nuestra razón de ser y la motivación para trabajar con pasión, amor y compromiso en las diferentes regiones de Antioquia. Generamos felicidad. Después de cuatro años, hoy presentamos con orgullo importantes noticias, como la recuperación financiera, la generación de remanentes positivos y especialmente la satisfacción de cerca de 800.000 afiliados que nos inspiran para brindar servicios integrales de seguridad social con calidad para seguir siendo la caja de las regiones. Definir un norte estratégico con un plan de trabajo a cinco años, innovar y actualizar los procesos y el portafolio, fueron acciones que se vieron recompensadas con la confianza de los empleadores y su apoyo al sistema del subsidio familiar. Confenalco nos aporta tantas cosas positivas que eso se traduce en felicidad para nuestra gente y eso con toda seguridad se retribuye en la calidad de vida de ellos. Es el compromiso de los empresarios, el que nos permite llegar con nuestros programas y servicios a las familias afiliadas. Entre ellos, el pago de las cuotas monetarias a los beneficiarios de los trabajadores, aportando así a la economía familiar. Confenalco ha cambiado mi vida porque gracias a Confenalco he podido cumplir muchos, muchos de mis sueños. Tengo un niño con problemas psiquiátricos, he podido sacar a mi niño adelante porque ellos me han pagado todas las terapias psicológicas. También pude adquirir mi sueño favorito que era tener el subsidio de vivienda. En menos de un año se me cumplió el gran, gran sueño que doy fe que así no creamos se puede cumplir. Gracias Confenalco, te amo, eres lo mejor para mí, se han convertido más que un ángel. Cada día, en todos nuestros espacios, se evidencia el ejercicio permanente de los objetivos misionales de la caja, que son posibles gracias a los colaboradores Confenalco. Personas que trabajan con amor y pasión, comprometidas con ser parte de esos momentos inolvidables de nuestros afiliados. Gracias a nuestro crédito social, hemos logrado con nuestros afiliados miles de sueños y anhelos, que impactan positivamente en el bienestar de las familias antioqueñas. Con nuestros programas de vivienda, materializamos el gran sueño de tener casa propia, un momento trascendental en la historia de nuestras familias, en el que las lágrimas son de felicidad. Tener casa propia ha sido un sueño, tener ratos de esparcimiento con mi familia, amigos, vecinos, ha sido espectacular. Gracias Confenalco. Los mejores recuerdos están asociados con el tiempo de calidad que compartimos con nuestros seres queridos. Es por eso que a través de nuestros programas de turismo, esparcimiento, deportes y recreación, brindamos experiencias inolvidables. Para nosotros los hoteles de Confenalco son estupendos porque es la felicidad de estar en otro mundo, es una cosa diferente y un descanso total. Es nuestra prioridad el bienestar integral. A través de los programas de fomento de la salud y atención a la familia, contribuimos al cuidado físico y mental de muchos hogares antioqueños. Yo amo este lugar, yo amo Parque Guayabal. Parque Guayabal para mí ha significado mi vida, mi salud, mi tranquilidad, el compartir con toda la familia, el poder traer la familia aquí a un día de esparcimiento. Yo pertenezco a este lugar, yo vengo todos los días. El ser humano tiene necesidades de superación y transformación constante. Con nuestros programas de educación, brindamos la posibilidad de alcanzar esas metas que aportan a la realización y crecimiento personal. Vengo participando de los programas de inclusión, amo mucho Confenalco y las actividades son actividades que hacen crecer el espíritu de todos nosotros. Es como el segundo hogar mío, mi mamá me dice inclusive que me va a traer el colchoncito para acá para que duerma aquí. En Confenalco estamos comprometidos con hacer de la nuestra una sociedad cada vez más equitativa e incluyente. Por eso invertimos los recursos de obligatoriedad en beneficio de las poblaciones más vulnerables. Siguiendo ese objetivo social, nos hemos consolidado como cogestor del desarrollo local y departamental, llegando con nuestros programas y servicios a todas las regiones y propiciando la unión de esfuerzos a través de alianzas público-privadas que apoyan la materialización de las metas de los entes gubernamentales y el bienestar de las comunidades. Me di cuenta que Confenalco daba estudio gratis y fui al palo con la playa y allá me matriculé. Ya estoy en sexto, en once, perdón, y estoy muy contenta porque ya me voy a graduar. Y ya veo muy cerquita mi sueño que es terminar mi carrera, empezar y terminar mi carrera de abogada. Cumplir nuestros sueños, nuestras metas, estudiar, trabajar y poder ser feliz. Esta es nuestra gente Confenalco. Trabajadores, beneficiarios, familias, comunidades de las diferentes regiones de Antioquia, quienes con sus sonrisas dan sentido a nuestra labor. Es su felicidad la que nos impulsa a seguir proyectándonos en procura de la sostenibilidad y perdurabilidad de la organización. Entendiendo hoy, la importancia de trabajar en el presente para garantizar el futuro. Confenalco Antioquia. Hoy y mañana, contigo. Jeujemy. En el momento de que nos ayer jugó, ¿vale?